Ah, K, O-G, K-R-O, Diento, ah, K-R-O Cuando llega la noche se prepara, mi mujer se culo, el infierno se para Tu cara parece gitana y yo flotante caminándote, guapa Cuando llega la noche ya se prepara, mi mujer se culo, el infierno se para Tu cara, tu cara parece gitana y yo flotante caminándote, guapa Cuando llega la noche ya se prepara, mi mujer se culo, el infierno se para Tu cara, tu cara parece gitana y yo flotante caminándote, guapa Tengo a mi gitana con un teca de leopardo, la luna brilla como brillan sus aros Me esconde las pastillas pa' que no me las coma puñados Y me da el agua cuando se peja la ronda jurado Siempre he sido un desgraciado, siempre he estado metido en el lío, vendiendo robando Hazme caso, mate lejos de tu vida, un chivato que lo haga la cárcel, nadie te va a llevar tabaco Fumando vas en un coche con los cristales dictados Saben que tengo palabras, por eso me he dejado fiado No pago por ser tendencias, tengo tendencias tan drogado Dentro de garito con el jarabe un petardo No me esperes despierta, creo que esta noche tardo Que me has dejado un tren en la topera de regalo No me obligues a ser malo, andamos por las vías por un palo por si acaso Fuera de España dando vida a estos falsos El mollo como el coño siempre los llevan petado Puede que te perdones pero no lo he olvidado Si no te estacionas ando fumando y el acto Tenemos pena pa' rato Conmigo no te confundas que no soy un niñato Cuando llega la noche y ya se prepara Mueve ese culo, el infierno se para Tu cara, tu cara, parece gitana Y yo flotorio, déjame la muerte guapa Cuando llega la noche y ya se prepara Mueve ese culo, el infierno se para Tu cara, tu cara, parece gitana Y yo flotorio, déjame la muerte guapa Tengo lo dentro de la soda y me sudo al rabo Estos no se pegan si nos tiran del colabo Yo me siento solo hasta con tu puta al lado Ya no siento si no estoy colocado Jugando con la muerte de quien gana Sacándole las perras a la tana Me calma como canta una gitana Me lo gasto todo por si me muero mañana El panorama está arruinado Todavía no hay frikis que piensan que están pegados No tengo a nadie a mi lado Y si tengo algo porque yo me lo he buscado En un hotel drogado Tú compras visita y el pan del abogado Tengo a mis primos ya encerrados Y no quiero más penas porque ya la hemos pasado Parece oro cuando es crío Aunque a veces ya no quiero, mami, me sobran motivos Será por ti pa' el arribo Ha salido el sol, pero hoy yo no estoy vivo Cuando llega la noche y ya se prepara Mueve ese culo, el infierno se para Tu cara, tu cara, parece gitana Y yo flotorio, déjame la muerte guapa Cuando llega la noche y ya se prepara Mueve ese culo, el infierno se para Tu cara, tu cara, parece gitana Y yo flotorio, déjame la muerte guapa Mueve ese culo, déjame la muerte guapa Gracias.